Estoy en contacto con la chica que nosotros recién cronicábamos que habría sufrido, sufrido mejor dicho, un ataque sexual en la zona del Estadio Córdoba concretamente saliendo de la zona del IPEF allí en un colectivo vamos a resguardar obviamente su nombre pero debido a la cantidad de reclamos y de mensajes y de pedidos y de apoyo que ha tenido por lo que ha ocurrido estamos en contacto con ella Hola, buen día, el gusto de saludarte ¿Cómo estás? Bueno, sé qué mal Hola, buen día Buen día ¿Nos podés de alguna manera relatar cómo fue lo que te ocurrió? ¿Que entendemos una cosa terrible? Honestamente no me pasó ayer No, 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 no me siento como hablando de esto no pude dormir toda la noche, me bañé más de cinco veces desde que volví a hacer renuncia al médico y en las únicas dos horas que dormí tiene que caer ya así que no quiero hablar del tema ahora se lo trate de decir a la persona que me llamó y no lo escuchó si usted me deja los números yo puedo llamarlos después pero ahora no, por favor No, por favor, obviamente que te entiendo y te pido mil disculpas simplemente queríamos nosotros confirmar lo que pasaba lo que pasó, entendemos tu mal momento y queríamos de alguna manera acompañarte y obviamente te acompañamos en tu silencio en tu descanso seguramente estará trabajando la justicia y ojalá puedas recuperarte simplemente te agradecemos la valentía de habernos atendido te pido mil disculpas pero bueno, queríamos confirmar esta noticia que nos impactó Sí, sucedió ayer a las once y media del mediodía al lado del TEMP Está bien, once y media del mediodía Sí, sí ¿Vos estudiás en el IPEF? No, yo estaba en la facultad, en la ONC había ido a averiguar porque empecé a estudiar medicina Ah, empezaste a estudiar medicina Bueno, disculpame la molestia no sé si querías agregar algo No, por el momento no quizás más adelante me siento más cómoda Sí, pero por ahora no Está bien, está bien, perfecto Muchísimas gracias Te entiendo perfectamente Hasta luego Te entiendo perfectamente Hasta luego, hasta luego Bueno, ahí está confirmado Este hecho O sea, el caso existió El caso existió, es así porque apareció obviamente en nuestras redes sociales y bueno, está confirmada la chica totalmente conmocionada Conmocionada ¿Devastada? Sí, en un colectivo, devastada No pudo, obviamente ¿Para pueda confirmar en algún momento cuál fue la modalidad? ¿No? Porque si fue dormida Sí Que no había sido utilizada con esa droga Sí, dice que se tuvo que bañar cinco veces a la noche Este, bueno, seguramente Ya se irá aclarando el tema con la intervención de la justicia ¡Gracias! ¡Gracias!